En Francia el español es uno de los idiomas que más se estudia, es el que eligió Anaís. Puedes elegir entre el alemán o el español y mucha gente elige el español, porque es la segunda lengua que se estudia. En los institutos franceses un alumno de secundaria cursa español tres horas a la semana, mientras que aquí tiene solo dos de la lengua de Molière. Aparte de eso no hay casi diferencias en las enseñanzas, quizás sí en la mentalidad de los alumnos más conscientes de la necesidad de dominar idiomas. Están los alumnos muy mentalizados que pueden viajar, están muy mentalizados de que el idioma permite comunicar, expresarse y da mucha abertura. Los sistemas para aprender idiomas se van igualando y la práctica se impone como la manera más eficaz. Pero ¿cuáles son las claves de la metodología para aprender español en Francia? Procuran ser mucho más activas, mucho más orales, menos gramatical, aprender listas de verbos, listas de vocabulario, y eso hace que la enseñanza de los idiomas sea muy bonita y que empiece a gustar cada vez más. Es la primera vez que hago un intercambio y me gusta mucho. Dos semanas de intercambio en este instituto completan el programa de español de alumnos franceses que además de nuestro idioma conocen nuestra tierra.